Camina, se tira sola del tubo Gani. ¡Mira el tierno video que se viralizó de la hija de Luciana Salazar!. Ser padre no es una tarea fácil y por ese motivo muchos famosos prefieren postergar el momento de tener hijos hasta que su carrera profesional esté totalmente consolidada, eso permite entender por qué tantas celebridades se resisten a formar una familia estable y prefieren los largos noviazgos sin compromisos que les permiten no rendir cuentas a nadie de sus actos y hacer lo que quieran con su vida. ¿Qué es la mujer? La mujer es una niña rubia, hermosa y carismática que no deja a nadie indiferente, al igual que Mirko, el hijo de Marley, la pequeña parece haber nacido para estar frente a las cámaras y, consciente de este hecho, la modelo y actriz no tiene problemas en compartir fotos y videos de su preciosa bebé. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? El periodístico 31 Ella ya camina, se tira sola del tobogán y encima dice guau guau. Melamorfoso, sí. ¿Qué dirá Martín Rodrado al ver este video? ¿O realmente ya no tiene ninguna relación con Lully? ... . Frank Sinatra contó que en sus comienzos como solista no podía pasar mucho tiempo en su mansión de Hollywood porque tenía una apretadísima agenda laboral que incluía grabación de discos, presentaciones en teatro y participaciones estelares en diferentes películas. Por ese motivo fue su mujer quien se encargó de criar a sus tres hijos y años después los jóvenes le recriminaron no haber estado en sus cumpleaños o en sus fiestas escolares. . . . . . En este caso la joven decidió subir a su red social una grabación casera que muestra a la niña imitando el ladrido de un perro y, por supuesto, la tiernísima filmación no dejó a nadie indiferente, generando toda clase de comentarios, ella ya camina, se tira sola del tobogán y encima dice guau guau. . . . ¿Qué dirá Martín Rodrado al ver este video? ¿O realmente ya no tiene ninguna relación con Luli?. . 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 Gracias por ver el video.